Música Nicole Ríos salió el martes del municipio de Guatapé en busca de aventura natural pero se extravió y vagó durante cinco días por las montañas del oriente de Antioquia La primera noche fue terrible porque dormí en la intemperie pensé que me iba a morir de hipotermia no sé, quizás estaba exagerando la verdad pero dije no, tengo que aguantar aguanto la noche y en la mañana vuelvo a buscar el sendero estuve toda la noche despierta con lluvia en algún momento me tocó meterme al río porque no podía seguir trepando por entre medio de las ramas y dije ya, en algún momento del río tendrá que haber un sendero por el tiempo que me pueda meter Los organismos de atención de emergencia la encontraron en un lugar conocido como Cañadafea en límites entre Guatapé y San Carlos Estamos felices como familia en este momento tengo mi casa llena volví a vivir volvió mi alma al cuerpo y con esto agradecer infinitamente al pueblo colombiano que se portó extremadamente bien en todo momento sentimos su apoyo En su aventura logró sobrevivir gracias a las corrientes de agua y alimentos que fueron encontrados en su camino Pero había un poquito de arroz y eso fue lo que calenté con el fuego muy pequeño que logré hacer porque en verdad no tengo ninguna experiencia Intenté orduñar una vaca lo cual fue ridículo porque me daba mucho miedo y la vaca también tenía miedo en el hospital de Guatapé se recupera y se realizan los diferentes exámenes médicos para después viajar a Chile y reencontrarse con su familia Y yo fui muy torpe ¡Gracias!